Yo, yo, todo va bien si respiro siempre este aroma Son las crónicas de mi también pasando por persona Cuando en la ciudad hay sombras soy yo y no soy leyenda Aunque sobreviví a la pandemia de influencias muertas Hoy puliendo métricas propias nadie me para Si cada vez es más fat como Big Bang no told you so I can't Soltando el humo de niebla no ven mi cara Solo temen mis palabras como a una niña fantasma Fluyo entre barras como las gotas de crink Conecto en los proyectos de España bloques de quince What's up Willy? Tengo aquí un tremendo beat que pide a mil tu voz con swing Salgo por mini jack, a ciega soy Ray Charles Pulso teclas que son pad, son como gotas de cristal Yo, usaba cintas con boli, todo manual Ahora me tienes solo a un click pero me tienes que buscar You wanna find me? Van a tener que salir a buscarme Ellos cruzan el mar solo pa' saludarme This is real hip hop saliendo de la sangre Something we've been doing since los tiempos de antes You wanna find me? Van a tener que salir a buscarme Ellos cruzan el mar solo pa' saludarme This is real hip hop saliendo de la sangre Something we've been doing since los tiempos de antes Hip hop ain't dead, it's resurrected Diferente Pentagon, GX the collective Every click's a movement with a different perspective If you ain't true to the culture, dawg, you can exit A young intellect with OG's respect in the crowd We chasing the cash and the checks, kid, I'm ill We rap, I'm infected, we here for protection Reaper for election, I'm presidential X is the generation and I'm influential My G, you compete, my credentials I'm a New York City soldier, never been a follower Student of the game, I'm a scholar, uh Before you get the power, you need the respect and dollars up The energy behind my bars can bring the fucking towers up I said before you get the power, you need respect and your dollars up The energy behind my bars can bring the fucking towers up You wanna find me, van a tener que salir a buscarme Ellos cruzan el mar solo pa' saludarme This is real hip hop saliendo de la sangre Something we've been doing since los tiempos de antes You wanna find me, van a tener que salir a buscarme Ellos cruzan el mar solo pa' saludarme This is real hip hop saliendo de la sangre Something we've been doing since los tiempos de antes Tenderize the beat, pound it out, bloody paint the canvas Crossed a pond on my travels, I done found Atlantis My only questions be of life, I ain't found the answers Cut off my right hand and hope that I survive the cancer Can't be mad, dealt a better hand than dojo dancer With destiny I tamper, murder with Sonya Sampler Tryna hand over my laundry to a sheisty banker What is it they rank ya? I want ya idolizing Never fucked by the industry, they sodomizing It's the god that's rising, broaden your horizons Past the block where it's always hot, they open hydrants Patient, hope and tyrants, stars and stripes are violent Remain defiant in the world full of angry giants Snake eyes are silent, listen you hear them hissing Make you never fear death, only your life in prison I enlighten them with rhymes, the culture's religion You wanna find me, van a tener que salir a buscarme Ellos cruzan el mar solo pa' saludarme This is real hip hop, saliendo de la sangre Something we've been doing since los tiempos de antes You wanna find me, van a tener que salir a buscarme Ellos cruzan el mar solo pa' saludarme This is real hip hop, saliendo de la sangre Something we've been doing since los tiempos de antes La calle a mi me llama, la música me calma Lo único que falta es que me saquen del infierno Pero gracias al poderoso Dios que siempre me ha cuidado De todo lo negativo que ha cruzado en mi camino Y gracias al hip hop, porque es rap lo que respiro Gracias a D7 que me saco de este hoyo Porque ya tenía planes para irme y yo de robo Tengo una metra en la gaveta y en el polvo Cuento con la música que me resuelva todo Y gracias a la gente con el verdadero apoyo Sin ustedes no se puede vivir en este negocio Cuidado a quien le da la mano, quien hace tu socio Por eso ahora ando solo, solo con familia Soy anécdico, lo falso y pongo incómodo Yo no conozco tu flow, la manzana está pudrida Vamos barra, campo España, de Corona a Barcelona Vamos ser que todo se joda Saludo yo a Hermesui, también a la gente jodida saliendo de aquí En Nueva York, la manzana que es pudrida Donde hay muchos ratones y los matones quitan vida You wanna find me, van a tener que salir a buscarme Ellos cruzan el mar solo pa' saludarme This is real hip hop saliendo de la sangre Something we've been doing since los tiempos de antes You wanna find me, van a tener que salir a buscarme Ellos cruzan el mar solo pa' saludarme This is real hip hop saliendo de la sangre Something we've been doing since los tiempos de antes This is real hip hop This is real hip hop Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Yo noッ, hip hop saliendo de la sangre This is real hip hop saliendo de la sangre Yo no los doy la sangre A ver si tienes que salir a buscarme Gracias.